Bueno, buenos días, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de la Ormolécula Oficial. Buenos días a todos los funcionarios aquí presentes y buenos días a todos los colegas y a todos los que nos ven y los escuchan. Mi primera pregunta es en torno a la declaración que hace la secretaria del Trabajo, en donde da a conocer que la cadena Electra no hace caso a las instrucciones sanitarias. La semana pasada se dijo que Coppel tampoco hacía caso, en esta ocasión no se denuncia y la pregunta sería en ese sentido. ¿Usted le hará un exhorto a través de este círculo de comunicación al señor Ricardo Salinas Pliego o se procederá ya a esta cadena en toda la República a clausurarlas o a las sanciones convenientes que le correspondan? Sí, miren, nosotros hemos optado en todo por convencer, por persuadir, no por imponer nada. Cuando ustedes sugirieron que se diera a conocer quiénes estaban cumpliendo con las medidas sanitarias, aquí se dijo que íbamos a hacer un quién es quién en el cumplimiento de las normas que se establecieron para enfrentar la pandemia. La semana pasada se inició, estaban empresas incumpliendo el 13 por ciento hace una semana, ahora es el 6. ¿Qué significa esto? Bueno, que se avanza. Primero, que sin ningún tipo de supervisión ya 87 por ciento de las empresas estaban cumpliendo, y sólo 13 estaban en falta. Ahora, sólo seis. Yo espero que para la semana que viene, el lunes próximo, ya no haya ninguna empresa que incumpla con lo establecido en las medidas sanitarias. Vamos a esperar. Ya no está Coppel, porque seguramente ya aceptaron cerrar, o está Coppel en 6 por ciento de ahora. Todavía quedan algunas, más bien no se están repitiendo las empresas, pero sí se va a volver a dar, se dio un tiempo unos días para poder regresar y censurar los que ya hayan cerrado. Sí. Entonces, hay que esperarnos. Este es el método que se eligió para que se cumpla. Más que la sanción, más que la multa, más que lo coercitivo, el convencimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mi segunda pregunta viene a colación a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Muchos de los voceros de esa prensa tradicional y Caduca y otros actores nada dijeron ayer a la nota informativa o a la información que publica Proceso. Mi pregunta es si esta declaración de la señora Jacobson aporta jurídicamente algo a la investigación en México y si usted se pronunciaría porque el expresidente Calderón deba rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Podría decirnos dónde quedó el software o a qué fines trabaja o da el Pegaso, el que compró el ex secretario de Seguridad García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias.